Maximiliano Maximiliano Hola, mi nombre es Maximiliano y seguir y no abandonar fue fundamental para terminar mi carrera a mitad del último año me quedo libre de tres materias sentí frustrado, enojado y dije dentro de mi para que valió la pena tanto esfuerzo, tantas horas metida entre el trabajo y la escuela, mal comido mal dormido para que si al final sentía como que se estaba desmoronando todo a los dos años decidí volver sin compañeros después de trabajar juntos con esos cinco años y para mi era como volver a empezar así que el primer día publiqué en el Facebook seguir y no abandonar a la meta voy a llegar en el colectivo una, dos, tres, las que sean me escuchaba la canción total tenía una hora de viaje y si no era ahí era en las quince cuadras que me restaban y cuando llegaba al colegio los primeros pasos eran y aquí me ves listo otra vez para seguir y no abandonar a la meta voy a llegar me repetía eso cada vez que entraba y no sé si eran las notas la letra o el conjunto eso que me impulsaba y me motivaba a seguir cada día para poder terminar hoy puedo recordar el mismo sentimiento que tenía esa vez cuando la cantaba aunque ya no la canto todos los días pero puedo sentir como que Dios me decía dale, dale, dale seguí y no abandoné cuando me recibí que llegó el día no podía creer digo al final valió la pena volver a intentar a pesar de que sentí que me tropezaba pero me levantaba y volví a intentarlo volví a intentarlo y se logró